A eso se le llama, a ese concepto geométrico, de qué tan aplastada o qué tan circular es la lice, se le llama excentricidad, qué tan fuera del centro está. Entonces, encuentra que todas las órbitas son ligeramente excéntricas. O sea, apenas, por pequeñas cantidades, no son círculos técnicos. Pero, o es o no es. O es círculo, o es elipse. No hay que decir, ¿es un círculo un poquito excéntrico? No. Si es un poquito excéntrico, ya no es círculo, es elipse. Las órbitas de los ocho planetas actualmente conocidos en el sistema solar son muy poco excéntricas. Cuando se descubre el noveno planeta en la década de los 20, creo que en 1920, no, no, en 1921, al que se le llama Plutón, o Plutón en inglés. Cuando se descubre ese planeta, al que se le pone el nombre de Plutón, o Pluto en inglés. Ah, tengo otra foto donde está con otro científico. Astrofísico. Astrofísico. Cuando confirman esa cosa moviéndose alrededor del Sol más allá de Neptuno, un nuevo planeta, un noveno planeta, le ponen el nombre Plutón en inglés. Los norteamericanos tienen el derecho de nombrarlo, le ponen Plutón, correcto. Plutón en inglés, Plutón en español. Y poco después, un caricaturista dibujante norteamericano, que había dibujado antes un ratón, se le ocurrió dibujar a un amigo para el ratón, su mascota, un perro. Un ratón que tiene como mascotón perro. Es fantasía. Y le ponen como nombre Plutón. Es el planeta más adorado por los niños. Si es obvio. Hasta que, revisando los datos de la excentricidad de las flores planetarias, algunos astrónomos a principios de este siglo, y con observaciones que se ven hecha a finales del siglo pasado, en las que encuentran que en la misma órbita de Plutón, encuentran otros objetos, encuentran, de hecho, que Plutón tiene un satélite, al que le ponen como nombre Caron o Caron-T. Y luego encuentran otro, y otro, y todos ellos van juntos orbitando alrededor del Sol, dice Zucate, no hay ninguno de los planetas que tenga esa proporción de cosas orbitando juntas. Sí, Júpiter tiene, cuando yo era niño, tenía dos satélites. Galileo le encontró cuatro. Los demás astrónomos, otros astrónomos fueron encontrados, otros hasta cuando yo empecé la primaria eran doce satélites. Nueve en Saturno, cinco en Urano, dos en Neptuno, dos en Marte, uno en la Tierra. Desde que se lanzaron las misiones planetarias en la época de los 70, empezaron a encontrar, ya perdí la frente. En Júpiter, en Saturno, en Urano y en Neptuno se encontraron también más. Además, en Marte ya no, tampoco en la Luna, aunque hemos puesto otros artificiales. Ni Venus, ni Mercurio tienen satélites, pero los demás tienen satélites pequeños. Saben que la Tierra tiene un planeta bastante grande. Y Plutón, que va acompañando a toda una prole de amigos, que han sido otros perros, lo creemos, que van con él girando alrededor del Sol. Entonces, algunos astrofísicos, como Neil deGrasse, dicen, no, pues es que no tiene cara de planeta, tiene cara de perro. Entonces, a principios de la primera década de este siglo, la Unión Astronómica Internacional decide que tiene que hacer una nueva definición de planeta, y Plutón, o Plutón, no cabe en él. Entonces, Plutón no es planeta. Un objeto del cinturón de Cúper. Y entonces llegan, ahogan su oficina con correos, o correo postal, su buzón de correo electrónico queda saturado, de protestas. Sí, que hubo huelga, ¿no? Hubo manifestaciones frente al planetario donde él trabaja, donde es el director. Escalársela, ¿no? Entonces, bueno, ya voy a hacerle disculpas a Pluto, ahí a Disney World. Y, revisan la Unión Astronómica Internacional de la Unión Astronómica Internacional y pueden ver que también hay otros cuerpos similares a Plutón en el cinturón de asteroides, como Ceres. Ceres es un asteroide también esférico, como un planeta. Entonces crean la categoría de planetas enormes. Pluto, o es un perro, o es un planeta enorme. Y todos ellos, sin embargo, cumplen con las leyes de Kepler de la rapidez hormonal. ¿Por qué se aceleran? ¿Por qué se aceleran? ¿Por qué se aceleran? Y yo voy a regresar para acá. Regresamos a Galileo, pero más que a Galileo, aún dicen que fue un experimento que hizo Galileo, pero en realidad, el problema es que cuando esto se supo, cuando esta imagen se publicó, Galileo ya la muere. Esta es una nota tomada por el último secretario de Galileo. Dice que Galileo lo que hizo fue observar cómo los objetos caen y cómo objetos de diferentes masas, como podría ser una pelota de béisbol y una pelota de tenis que tienen masas diferentes. ¿Sí tienen masas diferentes? Les decimos peso, no, pesadas. Pesa más la pelota de béisbol que la de tenis. Decimos el experimento, la vez pasada, la semana pasada, vimos cómo caían dos hojas de papel o el papel comparado por la pelota de béisbol, pero cuando hacemos la pelota de papel como una pelota, caen, igual que cuando caen estas dos pelotas, juntas. Esto ya lo habíamos observado. Hay quien dice que Galileo hizo algo similar por subiéndose a la torre de pisa. Y hasta está ese dibujito y ya está en el momento de Galileo. Pero no está en el momento de Galileo y tampoco lo publicó. En algún libro de los que sabemos que lo publicó él. Es una nota que se encontró después. Y hay quienes afirman que este experimento no hizo Galileo, que fue una... que se dio su secretario para ensalzar a su maestro. Pero no hay evidencia de que él haya hecho ese experimento. Además, quizá lo hubieran acosado de vandalismo, ¿no? ¡Eh, Galileo, le están aventando cosas! No. Lo que sí probablemente hizo fue este... el experimento que hicimos la clase pasada. En la que pusimos... en la que pusimos un palito inclinado, no lo puse con las frutas de B y G y L, que son muy grandes. Pusimos un palito inclinado y vimos cómo... cómo cae. Pero no cómo cae en forma vertical, sino cómo cae en forma inclinada. también vimos cómo cae yoyo debido a que está amarrado en un cordero. Este movimiento del yoyo del cordero que vimos lo estudió Galileo. Se llama péndulo. Y el determinado... En el sabor mismo que vimos, acortamos el cordón del yoyo del péndulo y vimos que la variación del movimiento era diferente. él pudo pedir cantidades fundamentales de longitud de la oscilación y tiempo de la oscilación de péndulos. Y llegó a una conclusión. Revisen una buena conclusión del péndulo de Galileo. Estaría de hoy. Revisen eso en sus libros. Galileo, ¿cómo se mueve el péndulo de Galileo? ¿Se mueve siempre igual? Nosotros, bueno, en el Galileo no sé, pero al menos vimos que se mueve diferente si el cordón es largo o el cordón es corto. Y no solamente eso, vimos que al principio parece que se mueve muy despacio y cuando está abajo se mueve parece que es más rápido. ¿A qué se parece? Al movimiento planetario. Imaginemos que está cayendo de aquí, comienza a caer despacio y cuando viene para acá se mueve más rápido. Se va al otro lado pero en el planeta se va a dar la vuelta completa el péndulo se regresa. ¿Bien? Eso ya lo vemos. Si parece que el movimiento del péndulo de Galileo no es constante. La rapidez no es constante. ¿Bien? Soltamos el yo-yo y empieza a moverse despacio y luego va a haber más rápido. Conforme va subiendo va a cada vez más despacio. Se detiene y luego regresa igual. ¿Si se fijaban ahora que volvimos a dejar caer una perota rodando por el pan inclinado? Fíjense. comienza despacio y cae de forma rápido. ¿Qué sucede cuando lo dejo caer en forma vertical? hace lo mismo. Comienza despacio y cada vez va más rápido. eso es lo que no entendió. ¿Sabía cómo se movían los planetas? Como lo escribió Kepler pero nunca conectó ambos fenómenos no imaginó que la gravitación de los objetos hacia el centro de la Tierra tuviera relación con el movimiento de los astros. Aunque se dio cuenta que cuerpos de diferentes masas se aceleran igual. ¿Bien? Y hay otro fenómeno que es importante que veamos que se asociara a este. Déjenme hacer aquí una a ver si no me mato. Aquí para subirme a él. el banco no está muy parejo el banco y el hombre afirmado. ¿Está horizontal o está muy un poquito? A ver díganme o subo o lo bajo un poquito subo de la punta la punta la baja ahí está subo la punta subo la punta no tanto ahí no tanto ahí o no importa mucho lo que importa es qué va a pasar la voy a robar de hecho necesito que es un poquito inclinada para que vea hacia allá voy a empezar con otra pelota y es que necesito darles unos datos necesito darles unos datos que vamos a ver después aquí está ok tenemos planetas diferentes de masas de tamaño diferentes más diferentes y tenemos objetos diferentes sobre todo la vida es igual cómo es cómo es que cambian de posición en el espacio cómo se mueven ya vemos que pueden gravitar de manera vertical ya vemos que pueden moverse de manera horizontal pero puede haber otro tipo de movimiento ahí vamos a ver en la vida pero en una línea recta vamos a hacer estos datos más adelante una vez por eso lo doy esta es una pelota de baseball que es esta misma pelota de baseball aquí está la masa 2.30 y 2.5 grados anote pelota de baseball 2.35 grados no es 36 porque ahí está la chiquita no mentira son 130 y tantos cierto me equivoqué aquí está estas son las centenas de gramos decenas de gramos unidades de gramos 136.2 136.2 136.2 gramos pesa una pelota de baseball bueno al menos esta 136.2 gramos otra pelota esta de tenis ahí está también es y ahí está la masa 56.1 0 5 56.1 a ver dónde está el marcador 56.1 bueno 08 ahí va de nuevo está en el 1 no llega en el 1 no puedo 6.0 más menos 1 hay en el otro dato también que poner el más menos 1 más menos punto 1 más menos punto 1 aquí fue 136.2 más menos punto 1 la de tenis 56.0 más menos punto 1 tenemos también acá otra pelota la enaza aquí le puse una base una base porque no se podía detener le poníamos la pelota en la platina de la balanza y se rodaba y un muchacho dijo ahí va esta pero a lo mejor si la ponemos podemos medirla entonces hay que medir esa masa 1.3 más menos punto 1 gramos la pelota que medimos es una pelota de la pelota que ya usamos en la de mazada la de squash entonces el avance pesa 1.3 1.3 más menos punto 1 la pelota pesa con la base 4.0 24.0 no es 23.7 no cuesta 3 4 24.0 no pero quitándole lo de la pelota ah menos ahora si le resta si cuanto queda la pelota de la masa la pelota de la masa la masa de la pelota 22.7 22.7 esta esta no la traje hasta el yo-yo miren la punta de la masa del yo-yo ¿cuál es la squash? squash la masa del yo-yo 30 30 no 50 50 56.0 más menos punto 1 más menos punto 1 el yo-yo y nos falta la pelota de ping pong la pelota de ping pong pesa 1.5 más menos punto 1 granos todos son granos veamos que sucede cuando dejamos caer la pelota de béisbol y para ya no importa si quedamos combinado por aquí lo que quiero es que se mueva ok lo que interesa es que esté acá en la escala del 2 está a 2 metros de altura bien y va la pelota para allá ay no un poquito por favor ¿no es así cuando se va a caer en la calle? me falta inclinar un poco más de la punta para que camine hacia un poco más de la punta un poquito más un poquito más más de la punta para que en serio es que es viernes y ya después de dos clases de matemáticas estoy a punto de haber hecho un gas ahí va luego subo el bidet ok para evitar que ya me la van ahí que me da la pelota de tenis va la pelota de tenis por favor bolita por favor me faltó me faltó eso que luego vamos a escribir caramba para allá otra vez esa es la cepa de la pelota para la pelota de squash squash esto no es fácil porque aquí sí puedo pegar el palito al pizarro no lo voy a dejar ligeramente ahí está en la altura de dos metros correcto ahí no y ahora vamos a hablar de fin vamos ahí va de hecho tres de las cuatro pelotas golpearon en la solera del pizamante vamos a hacer un último observación una última observación me faltan estas dos ven para el curso se requieren pelotas con una paquets está esta pelota aquí a la altura de dos metros la pelota de béisbol la pelota de béisbol la pelota de béisbol la altura de dos metros tres dos uno caiga ya lo tenemos registrado ahora voy a hacer algo un poco diferente no importa si me voy a ir un poco a la altura de béisbol voy a dejarla de béisbol tres dos uno cero solamente la de béisbol solamente la de béisbol ahora va diferente como lo hice hace la torre de béisbol tres dos uno cero vieron el movimiento vamos ahora por la de squash tres dos uno cero y ahora vamos para allá tres dos uno cero última tímpong tres dos uno cero bajamos para allá tres dos uno cero traté de volver igual a las cuatro pelotas esto nos va a permitir tener observaciones que nos van a poder ayudar a contestar la pregunta que plantearon hace un momento ok todos hasta abajo de que pregaleo y antes observaron que los esas cinco estrellas se movían en el cielo cambiando de posición pero como yendo más rápido en un lugar en algunos lugares y más despacio en otros cuando se acerca en el modelo de Kepler cuando se acerca al sol van más rápido por otro lado Galileo observó que todos los objetos cuando caen hacia el centro de la tierra no caen a rapidez constante sino comienzan despacio y cada vez van más rápido caen hacia el centro de la tierra se aceleran cuando caen hacia el centro de la tierra y lo que estamos hablando Kepler aquí es algo similar cuando un planeta se acerca al sol va más rápido y cuando se acerca la planeta va más despacio la velocidad orbital y la gravitación como caída parece que estuvieran de las falafas y ese fue el siguiente gran descubrimiento en la historia de la ciencia de cómo funciona el universo comenzamos con una idea muy interesante la de Copérnico luego observaciones y cálculos matemáticos de observaciones de Galileo y Kepler con observaciones de Brahe vieron que los objetos caen cada vez más rápido cuando caen y los planetas van más rápido cada vez que se acercan al sol se relacionan quien nos dio la respuesta a eso fue Newton Isaac Sir Isaac Newton y de él hablaremos la próxima clase la próxima clase